mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos como están espero y estén pasando un hermoso día vean andamos ahorita aquí en las bolsas ando desesperada queriendo ver a ver qué llegó llegó está por 35 dólares solamente de la marca G&Y doble cierre correa no ajustable nada más así muy pero muy bella parece una Aldo si es una Aldo de 30 dólares disculpen la música está súper fuerte otra vez voy a tener que adelantar el audio vean aquí está esta yes con su monederito por solamente 30 dólares es igual que las otras que les había enseñado así muy bonita aquí está otra igual en rosadito vean esta aquí es Los Ángeles creo que estas son de 40 dólares son 39.99 las Tommies que llegaron hace unos días volvieron a llegar otras poquitas de 35 dólares esta en verde creo que van a ser yes si son de 30 dólares qué bonita este color casi nunca llega de la marca G&Y son así como lisitas y luego tiene la el nombrecito ahí pero en pequeño a ver aquí está una DKNY por 43 dólares un cierre solamente esta es de solamente 16 dólares Black Dreams es la marca que parece que va a ser otra yes y no lo es si lo es es una yes en azulito además que tiene tapado aquí el candadito vean pero si dice que es ahí por 40 dólares están llegando bastantes estilos diferentes de la marca que es aquí está una de 40 dólares es así trae su tarjetero un cafecito y luego aquí atrás está una en rojo de 40 dólares también en qué bonita me encanta el moñito que tiene ahí así creo que esta me la pidió una clientecita ya saben clientecita quién es de panamá 30 dólares por esta hemos echado el carrito llevo varias cositas aquí y aquí está otra yes está lisa con de 40 dólares nada más con su nombre aquí así una chami en la parte trasera de 31 dólares mis amigas las lancheritas de solamente 11 dólares de la marca vidas esto es multi sac de solamente 23 dólares y vean estas que estás en cadenita por solamente 40 dólares es así están un poquito diferentes verdad en blanco cual blanco mayita negro y gris verdad una en rosadito 40 dólares también esta dky en white por 50 dólares muy colorida esta es una stone mountain grande estas llegan mucho las carteritas pero esto es de 16 dólares y es así de la parte trasera aquí tenemos esta de la marca aldo por 30 dolaritos y vean otra aldo un poquito diferente esta es toda floreada 3 su monedero con ella por 33 dólaritos vean esta qué belleza también de la marca aldo por solamente 33 dólares tiene cierre en el centro y dos compartimentos a los lados está bellísima me encanta está con la bandera americana por dentro creo que va a ser reversible casi casi estoy segura que si es reversible lily and ivy es la marca por solamente 20 dólares entre su pouch en la parte de adentro esta está muy bonita para el 4 de julio esta bella y creo que no no es reversible está bonito una yes en la parte trasera de 43 dólares y luego aquí está una preciosa también de la marca bebé este es así de solamente 28 dólares vamos a colgarla aquí para que no esté arrastrando en el piso estas mis amigas como se las llevaron solamente 31 dólares y esta guía que la verdad no tiene precio está preciosa el color está bellísimo 30 dólares solamente es una pequeñita de la marca que es y enseguida de esa vean esta es una sí que en guay pero este es un bolso no no mis amigas 268 dólares originalmente aquí solamente la encuentran por 50 dólares vean el tamaño de bolsa vean las náuticas tan coloridas que están llegando está en amarillo trae su correa aquí vean también trae esta sección para su cinto por 16 dólares están bellas me encanta el color mucha náutica así estos son como de lonita por 16 dólares y vean esto también me encantan los colores 16 dólares igual y también tiene la parte trasera para su cinto y aquí están llegando las tomis nuevamente con su monedero así esta es de 29 dólares poquita poquita pero va llegando i a mis pequeñitas de solamente 18 dólares en los colores bellos que están llegando Luego las Guess Así De $25 dólares Y las tienen también en un cafecito Vean nada más Con cremita por $25 dólares igual Estas bebés están bellas también Solamente $22 dólares Vean nada más cuánto bling Tommy De $22 dólares Esta es de la marca Guess Por $30 dólares Steve Madden Esta está un poquito diferente De solamente $25 dólares Y otras saldos Vean nada más qué hermosura $30 dólares mis amigos Es lo que están pidiendo por estas Y más alto De $28 dólares Y creo que esta es la misma cosa Estas traen su monederito redondito Vamos a mirar un poquito de sábanas Vean ahorita tienen bastantita Aquí está una Lacoste En $35 dólares En tamaño King Y luego vean Estas locochones de Carl En tamaño Queen y King Por $25 dólares Y esta es de $30 dólares Me encanta la combinación de colores Y si quieren tener Carl Pues ahí tienen Carl Por todas partes Vean aquí están estas Dejen retirar un poquito La cámara Decía pues porque Se me duerce en los ojos Cada vez que veo el teléfono Pues porque traía la cámara Bien pegadita a la mercancía A ver aquí está una Náutica Creo que es allá Y ya la miramos En tamaño King Por $33 dólares Y vean Estas Así me gusta enseñarles la mercancía Estas en tamaño King De $30 dólares Y la marca es Y la marca es White Hotel Dice que tiene Es de $1000 Mis amigas A lo que he escuchado Entre más alto este número Más suavecitas están Y ven que a todos Nos encantan las Sábanas suavecitas Y ven aquí están Estas de la marca Columbia Vean esta es de $27 dólares A lo que dice aquí Uno duerme Fresco Seco Y confortable En tamaño Queen 6 piezas Es una sabanita No había mirado esta marca Bueno la había mirado Pero nunca le había puesto La atención Otra es la cost De $35 dólares En tamaño King Esta dices que es 60% algodón Náutica en rojo Vean que bonita Bueno a mi se me hizo bonita Este es matrimonial Por $20 dólares Vean otra car En tamaño King Cow Por $30 dólares Son 6 piezas Esta es un poquito diferente Y parece que acá Miré otra Oh $30 dólares también Pero también es tamaño King Cow Que es cama más grande Que la King O sea pues más larga Para los pies Son 6 piezas Y parece que rebajaron Algunas Vean Pero también son tamaño King Cow De $23 dólares Original estaban en $33 Así que $10 dólares De rebaja Súper Súper Aquí hay unas También en Colombia Rebajadas De $33 a $23 En tamaño King Náuticas En tamaño King De $30 dólares A $21 Súper precio Son rayaditas Y aquí arriba 60% algodón En tamaño King $35 dólares ¿Tienen sábanas mis amigas? Para todas Vean ¡Gracias! 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 ¡Gracias!